Ojeña Huichal de mi vida tierna abecilla de mis sueños Ojeña Huichal de mi vida tierna abecilla de mis sueños Como una rosa eres hermosa todo un tesoro de mi existencia Como una rosa eres hermosa todo un tesoro de mi existencia Entre las flores de mi muerto a ti solita te he escogido Entre las flores de mi muerto a ti solita te he escogido Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera que te he escogido Por eso quiero que te olvides De los pasados que tuvimos Por eso quiero que te olvides De los pasados que tuvimos Todo humano tiene errores Hoy empecemos nuevamente Todo humano tiene errores Hoy empecemos nuevamente Chai, niahui, chaique Juje, niahui, chaique Son fuetas, suahua Por Dios te lo juro Son fuetas, suahua Por Dios te lo juro Chai, ñaubi, chaiqui, yana, ñaubi, chaiqui Son fuertas uva, por Dios pelo Son fuertas uva, por Dios pelo Son fuertas uva, por Dios pelo Son fuertas uva, por Dios pelo